Cercado está el día cuando Cristo volverá para llevarse al amor que esperándole estar. Si tú crees que la dioran día y noche sin cesar, si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Levantate tú que duermes, ven y empieza a adorar. Toma el Espíritu Santo, tu experiencia personal. Si tú crees que la dioran día y noche sin cesar, si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Ya tenemos la evidencia que el viaje está pagos ya, que la ganancia más grande que la palabra nos da. Si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si crees que la dioran que mi Dios no está. Y lo encuentro ahora en las nubes con el gloria celestial. Y solo Dios con los el gloria y la hora en que él vendrá. Si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Si crees que la dioran que mi Dios no acá no está. Gracias.